¿Cómo es tu nombre? Edison Grisales, más conocido como el Grillo Grisales ¿Y qué van a hacer el día de hoy? Bueno, es una fotografía basada en todo el stream que se ve a nivel nacional Bienvenidos ¡Gracias! 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 Vamos a votar en orden, Paola ¿Cómo va, Diego? Usted ya se montó la moto Yo, yo, sí, se va a votar ¡Gracias! No puedo desconocer que son maravillosos en lo que hacen, y eso sí ¡Gracias! 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 Allá a lucirse, ¿no? ¡Suerte! Allá Bien, 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 bien